Amigos de la infancia, pero la perdí de vista Y a los 18 no seguimos por el Insta Nos busco una relación que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la desvista La última vez que la vi, la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro cabrón Cruzamos un mirada, ella despechada Se me acercó y terminé tocando tal punto Puntó que, cubitándome, andotándote, andotándote Era a punto que, cubitándome, andotándote, andotándote Era muy desconocido pero ahora duda Porque conmigo siempre hay cosas reales Tan acostumbrarte en la pared Él no la valora, me dio señales Y entonces, back to the way, me la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé qué vamos a hacer Y engancha en tu cara y tu punto, eh, yeah Ese culito me pide que lo estreme, eh No me olvido del perreito en el mail, yeah No necesitas que ninguna le enseñe Carre y cara como botella de Don Pettie Ni tú ni nadie se cree en su peli Tú chulaste desde que te di Y te toque el pito Eh, tú gritándome Bando, cuando te Bando, cuando te Bando, cuando te Binto, eh Tú gritándome Bando, cuando te Bando, cuando te Y wey, wey, wey DJ Tomeo G ¡Suscríbete al canal!